¿Y qué le digo? Te dije que ponerle helado iba a resultar contraproducente. Bienvenidos nuevamente a su programa Marionetas, conducido por un servidor, auxilio por el buen Bob. En esta ocasión aquí en el estudio, Rubén Omar Romano, técnico de la América. A ver, la reja por favor. ¿Eso? ¿Ok? ¿Qué pasa el invitado? Hola Mario. Sí. Oiga, ¿qué onda con las águilas, eh? O sea, no manche, ya ni con el Atlante pudieron. Pero avanzamos a la segunda etapa en la Libertadores. A ver, pregúntenle a las chivas si pasaron. Sí, 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 sí. Como si fueran a llegar a la final, ¿eh? Y además aquello es un torneo internacional que aquí ni alcaso. O sea, seamos francos, usted es el responsable de una de las peores temporadas del equipo de Coapa. Un momento. Lo que pasa con el América no es mi culpa. Yo vengo pagando los problemas que iniciaron con Tena. Y además por la mala planeación que hizo Bray Lofty, que no supo cómo armar el equipo. Oiga, pero de los ocho miserables puntitos que tiene el América, siete los sacó el ruso y usted apenas ha sacado uno. No, no, no me hables del ruso. Que además hizo una muy mala selección de extranjeros. Pues creo que no es el único que la regó confiando en extranjeros, ¿eh? Por ejemplo, usted apoyando a Richard Núñez, que ya había fracasado en el Cruz Azul. Y obvio, fracasó también en el América. Es que... Y también tronaron a Davino y a Rojas y se trajeron a Sebastián López, que se le ha pasado lesionado. Pero ese es el pasado. O sea, usted solito lleva 21 juegos sin ganar. ¿No se le hace que al menos tiene tantitita culpa de lo que está pasando? Pero Mario, tenés que recordar que soy argentino y nosotros nunca nos equivocamos. ¿No? ¿Y qué tal el día que salió a decir que había puesto su renuncia sobre la mesa nada más para recular al día siguiente diciendo que nunca había hecho eso y que se quería quedar y no sé qué tanto? Eso fue porque me malinterpretaron, Mario. Oye, ya siendo franco, si el América estaba tan mal como usted dice, ¿por qué agarró la chamba si sabía que no iba a poder sacarlo del bache? O sea, ¿no era más prudente no haber aceptado? Es que de prudencia uno no come. Y ya me voy porque ya vi que sacaron un soplete. Por ahora, apague eso. Caramba. Ya, ya, ya. Fuera reja, don Polo. ¡Órale! Ya se fue. A ver, Nicanor, ¿quién le atinó al invitado? Pues llegaron muchos mails, el Mario. Y solo uno le atinó, Marco Olvera. Ah, ¿y a poco nada más le atinó uno? Sí, casi todos los mails que llegaron pedían que el invitado fuera Mauriño, el de gobernación. Que por qué no ha venido, que si le sacas, que si no sé qué, que si en vez de marioneta eres títere, que estás bien feo. ¿Así de plano? Bueno, lo de feo lo dije yo, pero lo de la petición popular para traer a Mauriño sí es neta. Sale pues, pasaremos sus deseos a la gerencia y nosotros vamos a la foto de la semana. Y esa es la de la carrera en tacones celebrada en Belgrado, en donde 90 mujeres participaron para competir por un premio de 3.000 euros. No, hombre, ahorita me acordé una vez que salí encuerado por el periódico y se me cerró la puerta. Hagan de cuenta que yo traía un imán de féminas. Un imán sotototote. En fin, vamos pues a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta al ladrón que roba al ladrón. De entrada, siempre hay que desconfiar de las películas que son publicitadas por sus productores y protagonistas como una comedia ligera sin pretensiones, porque si no tiene pretensiones, como que ¿para qué hacerla, no? Trata de un par de ladrones que decide dar su golpe maestro atracando a un empresario que ha hecho su fortuna vendiendo productos chafas a los latinos pobres de Estados Unidos. Sí, es una onda Ocean's Eleven, pero Región 4. Véanla si se divirtieron con la risa en vacaciones, si no, ni lo intenten. Bueno, esto ha sido todo por el momento. No olviden conectarse el próximo martes. ¿Cómo estuve?